¿Te parecería normal encontrar una piedra en un huevo? De la misma forma, encontrar un nódulo duro en un testículo debería llamar tu atención. Aunque el cáncer de testículo es una enfermedad poco frecuente, tiene un crecimiento muy rápido y su diagnóstico temprano ofrece altas chances de curación. Pero entendamos algo importante, el cáncer de testículo no suele dar síntomas en sus fases iniciales. Es por eso que al menos una vez por semana, todos los hombres deben tocarse los huevos. Para realizar el autoexamen testicular, debemos palpar la bolsa escrotal. Se recomienda hacerlo en la ducha porque generalmente con el calor, el escroto está mucho más relajado y es más fácil tocar ambos testículos. Durante el autoexamen testicular, vamos a palpar ambas superficies de los testículos, tratando de buscar nódulos, irregularidades o asimetrías. También puede detectarse un aumento de tamaño de uno de los dos testículos, con un aumento de la consistencia. Imaginemos que en este caso, al palpar este testículo, podemos tocar en esta zona una dureza, un nódulo duro. Eso nos debería llamar la atención y hacer una consulta lo más pronto posible. Tengamos en cuenta que cuando tocamos la bolsa escrotal, no solo vamos a palpar los testículos, sino que también podemos palpar las estructuras que están al lado del testículo, como puede ser el epididimo o los distintos vasos que hay en esa zona. A veces esos vasos se pueden dilatar y aparecer el denominado varicocele, que se suele tocar como una maraña o se le dice una bolsa de gusanos alrededor. Pero lo más importante a la hora de hacer el autoexamen es el testículo en sí, ya que el cáncer de testículo aparece sobre la superficie del testículo. Todo varón debería tocarse los huevos al menos una vez por semana mientras está en la ducha, porque como te dije recién, inicialmente no suele dar síntomas al cáncer de testículo. En otras oportunidades, un tumor en el testículo se puede manifestar con pesadez, con dolor, con alguna molestia ira específica, o puede ser un arrasgo en una ecografía realizada por algún otro motivo. Ya sea que tenga o no tenga síntomas, lo importante es hacer una consulta a la brevedad. Y acá quiero que me prestes atención, ya que el cáncer de testículo representa solo el 1% de los tumores. Pero es el tumor más frecuente en los varones de entre 15 y 35 años. Y tienen más riesgo de tener un cáncer de testículo los varones que presentan infertilidad, o que tienen algún familiar de primer grado que haya tenido un cáncer de testículo, o quienes tengan antecedentes de criptorquidia. La criptorquidia es la falta de descenso del testículo cuando nace el bebé. Ahora lo más importante, ¿qué hacemos si encontramos un nódulo en el testículo? En ese caso hay que consultar a la brevedad con un urólogo. En estos casos no hay excusas, ya sea vergüenza, estar ocupado con el trabajo o con el estudio. Es importante que la consulta sea relativamente rápida, ya que el cáncer de testículo tiene un crecimiento muy rápido, y el pronóstico de esta enfermedad puede variar mucho si una persona consulta rápidamente, o si una persona se deja estar quizás varias semanas o meses. Ten en cuenta que nadie te va a juzgar, y no deberías tener vergüenza de consultar. Nosotros los urólogos somos especialistas que nos dedicamos a esto, y lo que queremos es que vos estés bien. En la consulta urológica se realiza un examen físico, se revisa ese testículo, y eventualmente se va a hacer una ecografía y estudios de sangre. Si tenemos alta sospecha de que se trata de un cáncer de testículo, el paso siguiente es realizar una cirugía. En esta cirugía se va a extraer el testículo con los elementos que están alrededor. Aunque suene un poco traumático, ten en cuenta que el testículo no es un órgano vital, y además tenemos dos testículos. Las únicas funciones del testículo son la producción de espermatozoides y testosterona. Pero al retirar un testículo, el otro testículo puede cumplir ambas funciones muy bien. Incluso a veces se puede realizar lo que se da una criopreservación de semen. Y cuando está disponible, tenemos la opción de colocar una prótesis de testículo para que no se vea desde afuera que falta uno. Luego de esta cirugía se va a mirar al microscopio la pieza que se obtuvo, y de esa forma se va a poder confirmar la presencia o no de un cáncer de testículo. Y con este dato, poder encarar un tratamiento adicional si fuera necesario. Hay otros estudios adicionales que podemos utilizar para evaluar el testículo, y te los voy a dejar en un video por este lado. Y por otra parte, ten en cuenta que no toda lesión en la bolsa escrotal va a ser un cáncer de testículo, como te voy a mostrar en este video de por acá. Y en el día de hoy me gustaría pedirte que compartas este video con la gente que te conoce, ya que la falta de información sobre el cáncer de testículo puede afectar el pronóstico y el tratamiento de esta enfermedad, que afecta a varones jóvenes, crece muy rápido, y tiene altas chances de curación cuando se detecta a tiempo.